hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar hablando sobre un pack de buster es decir un pack que va a estar ayudando a buscar tu pc y bueno aquí en este pack va a contener algunos archivos que yo les voy a estar explicando mediante vaya pasando el vídeo y si para que así no te quedes con la duda de lo que vayas a hacer en este pack y si así y por otro lado también les quería decir que si aún no está suscrito te suscribas ya que me apoyas bastante seguir trayendo estos tipos de vídeos y también les quería dar muchas gracias ya que ya somos 700 suscriptores en el canal así que bueno no se olviden que aún sigo dando el para el super pack de optimización lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar tu like y bueno sin más que decir ahora sí podemos continuar con el vídeo bueno muchachos ya estamos dentro de acá del escritorio así que bueno lo que vamos a estar haciendo es ir a nuestro discord donde aquí van a tener el link ustedes lo que tienen que hacer es a darle aquí donde se abre el link y automáticamente les voy a mandar acá y aquí lo que ustedes lo único que ustedes tienen que hacer sería acá darle este botón que sería suscribirte a mi canal como les dije ustedes me apoyan mucho si se suscriben a mi canal para así seguir trayendo estos tipos de vídeos ustedes llegan ahí y automáticamente les mande el link de mi gracia cuando les mande el link ya ustedes pueden descargarlo los archivos sin ningún problema y también por otro lado como les decía son 708 suscriptores muchas gracias por todo su apoyo que ustedes me han estado dando y bueno ya teniendo el pack una vez descargado en el medio afir aquí lo único que tú vas a hacer es darle clic derecho y extraer ahí aquí te va a estar dejando esta carpetita esta carpeta que va a contener todos los archivos que ahorita voy a estar explicando cada uno de esos archivos ahora vamos a poner donde dice el primer archivo que es BAT aquí va a aparecer el BOS de CPU yo te voy a estar explicando que es el BOS de CPU y bueno el BOS de CPU es como que si tú estés abriendo ISLC y lo estés optimizando es algo parecido puedes respetar como administrador y ya estaría la operación correctamente ahora si tú le das en BOS Latency aquí te va a ayudar bastante a optimizar tus componentes que ahorita están siendo utilizados ahora tú le das enter y ya está ahora le das en limpiar caché de actualizaciones esto es muy importante que ustedes sepan que si por algún motivo tú no has actualizado tu Windows a tus últimas versiones te recomiendo que no lo ejecutes que eso sería en mi caso yo tengo un Windows modificado que sería WinterOS y no tengo actualizado el Windows yo las tengo desactivadas así que si tú eh... has actualizado el Windows de una hasta la última versión te recomiendo que la... lo actives ya que esto te va a ayudar a ganar bastante rendimiento ya que ha pasado por un proceso largo de una hasta su última versión que sería el 2023 ahora vas a ir a la carpeta donde dice games aquí te va a aparecer varios tweaks y quiero aclarar algo de los tweaks que me estuvieron preguntando muchas personas por Discord en privado que... bueno Lucas yo pienso que estos tweaks bostean los componentes que tiene el PC y eso es malo y no más dicho es un decir de la carpeta boste lo único que está haciendo aquí es incrementar el rendimiento más en tu PC entonces por eso yo lo voy a estar ejecutando eh... aquí mismo en este video le voy a combinar y así aceptar hasta terminar y ya estaría hemos ejecutado todos estos tweaks ahora vamos a ir a la otra carpeta que sería la memoria RAM aquí tú tienes que seleccionar cuantas memoria RAM tienes yo en mi caso tengo 8 GB de memoria en uso tú tienes que hacerle clic derecho y ejecutar y combinar pero en mi caso yo ya lo he hecho y no quiero tener problemas con este regedit este regedit solo lo puedes ejecutar una vez así que por eso te recomiendo que solo lo ejecutes una vez si por algún motivo te llega a pasar un problema tú tienes que darle en defecto ahora sí te vas a lo que dice regedit acá vas a tener más regedit con lo que tiene que ver con Windows aquí vas a tener cosas pues muy básicas que igual ayudan a incrementar el rendimiento por ejemplo uno de los que más son fuertes aquí es este deshabilitar servicios inactivos tú le das en editar en editar y aquí te va a estar desactivando servicios que están inactivos pero están pero están siendo utilizados por Windows esto por si acaso no tiene nada que ver con la cuela de impresión con lo que tiene que ver Bluetooth en este regedit en los demás por ejemplo en el de GameBar Xbox y Windows tiene que ver con como dije la Xbox Bar que tú por ejemplo la puedes desactivar no pasa nada tú vas a seleccionar hasta aquí porque el otro el de deshabilitar apps en segundo plano tendría que ver con esto esto que está aquí y yo por recomendación les recomendaría que no ejecuten esto pero si tú tienes solo un PC de juego de juego y no haces otro tipo de cosas tú lo puedes activar pero si tú tienes un Windows que haces cosas estudias, trabajas en YouTube y no solo juegas te recomendaría que no actives este este va a incrementar mucho tu rendimiento pero no podrás usarlo para otro tipo de cosas ahora tú le vas a dar aquí vamos a darle aquí y le van a incombinar aquí vamos a aceptar todo estamos haciendo los cambios y ya estaría ahora vamos a ir al Visual C aquí bueno pues yo por lo general te recomendaría que si tú no tienes instalados los Visual Studio los Visual de Windows te recomendaría que los instales ya que yo les voy a mostrar que los tengo toditos instalados esto puede ayudar esto puede ayudar a lo que tiene que ver con con el rendimiento con como se ve el juego en lo visual etc aquí como ustedes pueden ver en lo instalado desde el Visual Code Studio 5 hasta el 15 y 22 tú lo que tienes que hacer aquí es darle es darle acá donde dice install at bat y bueno esto lo que ustedes van a estar haciendo aquí es instalar todos los Visual desde este año perdón desde el año 2005 hasta el año 2022 que sería su última actualización pero mejor ¿por qué se hace esto? ¿por qué se lo hace? bueno yo te voy a estar explicando ya que el Visual ayuda que mejore tu rendimiento primero que tengas más accesibilidad a los programas que vas a instalar en tu PC entonces eso es lo que ayuda el Visual yo te recomendaría mucho que lo instales si aún no lo tienes instalado y tienes una PC muy mala ahora vamos a pasar con la carpeta que dice Windows acá en Windows te va a aparecer más archivos que bueno estos ya van un poquito más duros es decir que aquí por ejemplo te va a estar optimizando el CPU es decir que va a estar desactivando cosas que afectan el CPU pero como he dicho esto no tiene nada que ver con servicios como el de Bluetooth o el de la impresora esto no, tranquilos así que ahora vamos a darle acá a todos y le dan en combinar aquí le dan así hasta terminar todo de registrarlo y ya con eso estaría ahora vamos a pasar a nuestro archivo de Filters Case lo que ustedes le dan a dar en abrir aquí automáticamente se va a estar abriendo el Filters Case aquí lo que vamos a estar colocando primero en esto sería 0 acá sería en 90 y aquí vamos a poner el valor de 25 llegando así a 40.0 segundos aquí tú le das en Save to Registro que guarde los registros y quiero dar algo aclarar esta configuración que estoy dando en este momento tú tienes que estar ejecutándola sólo cuando vayas a jugar ya que es una configuración muy potente y lo que hace Filters Case es duplicar la tecla y esto por si acaso no es baneable ya que muchos lo utilizan y yo lo he utilizado en Fortnite y no me ha pasado nada ya sea en torneos como partidos normales o en creativos no ha pasado nada así que como decía esto sólo lo tienes que utilizar cuando vayas a jugar no lo puedes usar por ejemplo cuando vayas a escribir por WhatsApp o Discord yo que sé porque lo que hace este programa es duplicar tus teclas para que así no tengas mucho input lag así que bueno ahorita si ustedes fueran a jugar ustedes lo único que tienen que hacer es darle en aplicar y para regresar a lo normal ustedes le dan en default y le dan a aplicar y ok y ya se cierra automáticamente ahora vamos a pasar con MC Utility versión número 3 aquí ustedes le dan a ejecutar como administrador automáticamente se les va a abrir esto acá y ahora vamos a buscar nuestra tarjeta gráfica que en mi caso sería la tarjeta gráfica de Intel la integrada ahora aquí tú le das acá y si tú por ejemplo por si acaso tú quieres en serio incrementar el rendimiento de tu PC o estás viendo que tu PC está yendo ya muy bien entonces te recomendaría que lo dejes ahí no más pero si aún tu PC está corriendo bajos FPS tú lo único que tienes que hacer es buscar tu procesador o tu tarjeta gráfica que en mi caso sería los gráficos integrados de Intel UHD graphics 630 entonces le dan acá y le dan en en lo más alto posible para que así ustedes ganen más rendimiento pero como dije si ustedes ya están ganando mucho rendimiento en su PC entonces te recomendaría que no lo ejecutes y no más lo cierres ahora vamos a ir con timer tool este es un programa que siempre lo he dicho tal que filterscase son uno de los mejores programas que tú puedes estar ejecutándolos aquí se te abre el timer tool y tú lo que tienes que hacer es darle donde dice 0.5 a 0.0 y bueno muchachos yo hemos terminado este video así que les quiero dar muchas gracias a todos y ya con eso ya está ya y no te olvides que si no te has suscrito por favor ayúdame suscribiéndote y bueno sin más que decir muchas gracias ya hemos llegado los 700 suscriptores los quiero mucho y bueno me voy a estar siendo un poco más activo al canal voy a estar subiendo mayormente un vídeo cada semana así que bueno los quiero mucho y chao cuídense